A pesar de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el hombre de los dos Siempre estuvo perdido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a ti conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Siempre comentó A ver en que conocí Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió A pesar de saber que vivimos un día Un amor dividido Un amor dividido Si me acuerdo mi amor A ver en que conocí Una cosa más linda Que a mí me sucedió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!